Amigos yo soy Chiquilín Martínez y bienvenidos a un nuevo vídeo Pues el día de hoy me encuentro, como les dije, ando aventurándome, conociendo nuevos lugares Pues el día de hoy nos encontramos por acá en los campos de uva, de acá de Leno, California Miren cuánta uva se quedó amigos, miren nomás cuánta uva se quedó y están bien dulces Dejen su like amigos, compartan, comenten y vayan al canal de YouTube a suscribirse Es gratis amigos para seguirles compartiéndoles más vídeos del campo Miren nomás cuánta uva, ahorita voy a voltear la cámara para cada uno de ustedes Que nos van a ver en este vídeo Y acá andamos compartiéndoles contenido del campo amigos, acá en Leno, California Aquí andamos paseando como siempre Y mostrándoles a cada uno de ustedes Para toda nuestra gente que nos sigue ahí en la página Gracias a cada uno de ustedes, ya somos 10 mil Riquísimas las uvas Riquísimas Bueno amigos, así como les muestro, miren Toda esta uva se quedó, miren, se quedó bastantísima uva Y la verdad que están muy riquísimas, están dulces, miren Aquí voy a cortar unas para cada uno de ustedes Que están ahí viendo el vídeo, ¿verdad? Miren, disfruten de todo esto De lo que es bonito trabajar en el campo Miren nomás cuánta uva se quedó amigos Híjole, desgraciadamente, pues se quedó mucha, ¿verdad? Miren, guau, pero están riquísimas, dulces Miren el Diego, ahí anda el Diego A ver Diego, saluda Saluditos, saluditos ahí para todos los que están mirando el vídeo desde ahorita Están riquísimas, ¿verdad? Las uvas ahorita están bien riquísimas en la leca No sé cómo, por qué se dejó muchas, pero están bien buenas, ¿eh? Miren, así se ve todo colgado para allá de uvas, miren Toda esa se quedó aquí en Deleno, California Así como pueden ver ustedes aquí en el vídeo Miren nomás, toda esta uva se quedó Están súper riquísimas, buenísimas, ¿verdad? Pues ahorita voy a aprovechar que estoy aquí a comer unas ¿Verdad? Pues sería injusto no comerlas, no Hay que comer Ya que estamos aquí Esperemos y no nos agarre chorro Esperemos que no nos hagan daño Pero así como pueden ver ustedes aquí en el vídeo, amigos Bueno, es lo que les puedo compartir el día de hoy Acá andamos compartiéndoles como siempre Como les dije, reportándome desde Deleno, California Ya tenía rato que no me había reportado Pero aquí andamos reportándonos como siempre, amigos Cuídense y bendiciones Miren nomás cómo se puede ver ustedes alrededor Bastantísima uva se quedó, amigos Se quedó, miren Miren nomás Y ahí anda el Diego, miren A ver, Diego Miren, aquí anda el Diego comiendo, miren Él no pierde la oportunidad de comerse unas uvas Vamos a seguir compartiéndoles más vídeos Ya que andamos lejos de Santa María, California Ya que andamos navegando por acá Por Berkesfield Por Deleno Por Fresno Cerca de Fresno Cerca de Tulare Por acá vamos a andar compartiéndoles Mucho contenido de por acá, amigos De diferentes Para que ustedes puedan apreciar ahí en la página oficial de su servidor Chiquilín Martínez Vlog Es que sí, nos vemos Diego Despídate Hasta luego